Tanto tiempo Soñando tu llegar Como podía imaginar Que aquel hermoso atardecer Ibas de pronto a aparecer Fue lindo Jamás lo olvidaré Al verte sentir un baño de sol En tus ojos claritas El brillo del amor Naciendo la pasión La llama del deseo Quemando el corazón El amor es una luz Que te sigue donde vas Yo te quiero hasta el dolor Siempre más y más El amor es una luz Que por siempre brilla Yo te quiero siempre más Quiero siempre más Y nuevamente amarte Hasta el amanecer Quedando presos del placer Dejando libre la emoción De entregarme a ti otra vez Uh, fue lindo No lo podré olvidar La llama no se apagará Antes de ti no conocí El fuego del amor Naciendo la pasión Naciendo la pasión Naciendo la pasión La llama del deseo El amor es una luz Que por siempre brillará Yo te quiero hasta el dolor Siempre más y más El amor es una luz Que te sigue donde vas Yo te quiero hasta el dolor Siempre más y más El amor es una luz Que por siempre brilla Yo te quiero siempre más Por siempre te amaré